Sí, ¿cómo le va, Godoy Vélez? Un gusto tenerlo. Muy bien. Sí, titular del Encuentro de Abogados Independientes. Qué rápido que volvié. Y fue integrante de Consejo de la Magistratura también. Bueno, ¿no están laburando ustedes, Godoy Vélez, los abogados? Y estamos parados. Sí, ¿por qué están parados? Desde hace dos meses. Sí. Y porque la justicia no funciona. La Corte prorroga una y otra vez la feira extraordinaria, a pesar de que están dadas las condiciones para avanzar hacia un expediente digital. Van a hacer una marcha para que empiecen a laburar, ¿no? Sí, ahí estamos viendo, ¿sí? Así es. Me lo dejás leer, Doc, querido. Los abogados queremos trabajar, abogados independientes, 18M. ¿Esto qué es? ¿Lunes? El lunes. Este lunes a las 12 del mediodía en la puerta del Palacio de Tribunal. Está el Caguano 550. Hay una marcha. ¿Sí? Una marcha. Nos vamos a movilizar, ¿sí? ¿Cacerola también o no? No sé. No está convocado un cacerolazo. Si hay... No está convocado. Ruidosa. Puede pasar. Los abogados no son de agarrar el bombo y el redoblante, pero... Sí. Quieren laburar. Es que eso es lo que nosotros queremos. Y además, se puede laburar con el expediente digital. Con lo cual... Sí. Digo... ¿Y pero que no están laburando con el expediente digital, tampoco? No. Porque no habilitan feria. Cuando vos pedís que habiliten feria por temas urgentes... Ah, claro. Y que se va a proveer cuando termine la feria. A ver, para que quede claro, Juan Pablo, querido. Sí. Vos sos súper claro, pero yo lo quiero reforzar con esto. Ustedes no estaban pidiendo que se viole la cuarentena, que la gente salga a enfermarse, nada de eso. No, ningún pará. Sino que se levante la feria para que se pueda laburar, aunque sea en forma remota. Exacto. ¿Esto sería? Es trabajo remoto, exclusivamente. ¿Sí? Después, a ver, hay situaciones en las que nos dicen, bueno, las audiencias no se pueden hacer de manera remota porque... Bueno, en todo caso, que se trabaje exclusivamente de manera presencial el tema audiencias. Sí. Si vos fijás un esquema de turnos, tomás todos los recaudos, digo, si podés ir al banco, podés ir al supermercado, podés ir a la juguetería... Sí, a una joyería. A una joyería. O sea, si todo eso es servicio esencial, ¿cómo no lo va a hacer la justicia? Decíselo al tipo que, a pesar de la prohibición, se quedó sin trabajo y no tiene dónde cobrar. Ese necesita urgente. A mí, ¿sabés qué me jode? Que siempre te digo la mamá que hizo juicio por alimento. Eso también está parado, ¿no? Eso también está parado. Yo conozco más de una persona que están pidiendo por el incumplimiento de cuota alimentaria y no le habilitan la feria. Claro, claro, claro. Esa gente se muere de hambre. Vos no le estás diciendo, che, al juez, que abra todos los tribunales ahí en Tancabuano porque entre todo el mundo. Sino que por lo menos se haga el trámite digital y se resuelvan estos casos. Eso estás pidiendo. Claro, porque tanto los abogados como los jueces y los funcionarios que despachan tienen firma digital. Entonces todos lo podemos hacer. Claro, lo puede hacer juez de la casa, entonces, digamos. La mayoría de las cosas, sí, hay muchas cosas que son de trámite que permiten que un expediente avance, que lo pueden hacer perfectamente. Yo no digo que se pongan a dictar una sentencia exclusivamente. Sí, un leading case, ¿no? Pero cosas menores desde el punto de vista del trámite, pero que son relevantes para las personas que están en el expediente. Y te digo, ¿sabes por qué nosotros nos convocamos? Porque el Colegio de Abogados no hace absolutamente nada. Lo único que propuso fue... ¿El Colegio de Abogados de Acá, de Ciudad de Buenos Aires? Sí, el de Capital. Lo único que propuso fue pedirle al jefe de gabinete que autorice a los abogados a ir al estudio jurídico. Ahora, yo te pregunto, si no podemos presentar un escrito en tribunales. ¿Qué vamos? ¿A mirar Netflix? Sí, y además tengo entendido, ahí estábamos viendo un amparo que creo que presentaste también por todo este tema. Además, tengo entendido que le suspendió la matrícula a algunos porque no pagaron. Claro, los abogados están laburando menos, ¿no? Están laburando menos, por ahí a algunos no pueden pagar, ¿no? En realidad, la mayoría directamente no están trabajando. Nosotros este amparo se lo interpusimos al colegio. Lo estamos viendo aquí en pantalla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salió publicado en el boletín oficial que habían suspendido miles de matriculados por falta de pago. Sí. Y yo escuché el descargo que hizo Rizzo en otro canal. ¿Quién es Rizzo? Rizzo es el presidente de la agrupación que conduce el colegio, porque no es el presidente del colegio, pero él es el que anuncia las cosas que van a pasar en el colegio. Es el que maneja el colegio. Es el que lo maneja. Es de facto. Sí, es el presidente de facto, tal cual. ¿Y qué dijo ese hombre? Bueno, lo que dijo era que esta gente adeudaba tres años y que en realidad no se habían puesto en mora en la cuarentena y que, bueno, eso era como algo automático, que cada tres años el que debía, listo, se le suspendía. Lo cual no es cierto. Primero, es facultad del colegio, no es obligación suspender. Y segundo, el consejo directivo es el que fija la fecha en que opera el vencimiento de la matrícula. Entonces, si la matrícula venció el 30 de abril, digamos, es porque ellos lo fijaron, no por otra razón. ¿Sí? Eso es lo importante. La gente se cayó del mapa y esa gente hoy no tiene la posibilidad de trabajar. Claro, están al orden. Porque ellos los sacaron del mapa. Claro, claro, te lo habré. Usted, Alarcón, que está siempre con estos temas, se vendía algo. Cuidado con eso, chicos. Cuidado con esto allá. Quería decir algo. Cuando se escribió el principito, para mí pensaron en los abogados, porque lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial que es... ¿Usted qué me habla? ¿De Antón? ¿De Sáenz Superí? Sí, exactamente. ¿Viste que dice que lo esencial es invisible a los ojos? Bueno, lo esencial que es un abogado es invisible a la Corte Suprema y al Colegio Público de Abogados Capital Federal. ¿Sabés cuántos días hay y trabajamos este año? ¿Cuántos? 28 nada más. Por eso. Por eso, no podemos seguir así. Los abogados necesitamos parar la olla. Lo digo en un castellano para que la gente lo entienda. Y felicito a la agrupación Encuentro Abogado Independiente, que es la única que se preocupa por los abogados. Los abogados necesitamos parar la olla. Felicitaciones Encuentro Abogado Independiente. Aprovecho que está el doctor Godoy Villar. Usted siempre garrote y ahora está con la felicitación. No, no, lo felicito porque está por salir a la calle a defender los derechos de los abogados, que es lo que necesitamos. ¿A qué hora es la marcha, Lul? ¿A qué hora es la marcha? ¿Va a ir a la marcha entonces? Por supuesto que va a ir a la marcha. Bueno, diga, ¿cuándo es la marcha? A las 12 del mediodía, Talcahuano 550. Ahí está, el mediodía. Bueno, ¿y por qué no? Una pregunta primigénita. Lo obvio hay que preguntarlo, dicen muchos. ¿Por qué no abren los tribunales? La verdad... Sí. A ver... Abren virtualmente, digo, ¿no? Sí, sí, por eso. Si no, lo otro es porque hay cuarentena. Estamos hablando del teletrabajo, está clarísimo. La verdad, porque no tienen ganas. ¿Sí? ¿Cómo? Porque no tienen ganas. ¿No tienen ganas? Es así de simple. No tienen ganas. Ellos están cómodos, cobran el sueldo todos los meses. Sí, pero ¿qué no tienen ganas? ¿Los jueces? ¿Los fiscales? ¿Y quiénes? O doctor... Sí. O doctor, o hay temor a embargos y ejecuciones, si están tratando de frenar eso. Pero mirá, a ver, por más que vos trates de frenar embargos, ejecuciones, lo que vos quieras, la persona a la que van a embargar o a la que van a ejecutar, hoy no está pagando. Digo, vos tenés la cadena de pago rota. A mí me parece que es un argumento que no es válido, ¿sí? Porque si vos querés frenar, por ejemplo, los juicios laborales, pero te estás olvidando que hay un tipo que se quedó sin laburo y que no tiene un peso para comer, ¿sí? Lo mismo con las cuotas alimentarias... ¿Por qué es tapar la mugre abajo de la alfombra eso? A ver, una persona que, por la situación de la pandemia, obviamente no cobró el salario, es entendible, pero el tipo que está laburando dice, sí, es entendible, pero yo no morfo. Esa persona hoy no puede reclamar, digamos. No. ¿No puede reclamar? No, recién ahora se están implementando las audiencias en el seclo, ¿sí? Que es la conciliación obligatoria, virtual, por supuesto, pero hoy por hoy solo está funcionando lo que es la espontánea, o sea, cuando vos ya tenés un acuerdo previo, la audiencia propiamente dicha, que es cuando no hay acuerdo, que es la previa a iniciar el juicio, esa recién se va a implementar a partir del primero de junio. Dios mío, ¿qué es un ratito que sigo hablando con ustedes? Esto es el lunes, entonces, ¿no? El lunes es el mediodía. El lunes es el mediodía.